En caserita A la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere ancla, men La mujer del karateka quiere golpe, men La mujer del chopper quiere palanca, men La mujer del herrero quiere hierro, men La mujer del extranjero quiere money, men La mujer del manicero, cucurrucho, men La mujer del panadero, barraqueta, men La mujer del cantinero quiere un trago Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Y aquí de pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Fiesta para bailar Para gozar Fiesta de carnaval Para gozar Fiesta de carnaval Para yo cuido a jugar acá Le gusta el bate a la mujer del carnicero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Fiesta de carnaval Para bailar Para gozar Fiesta de carnaval Fiesta de carnaval Fiesta de carnaval Fiesta de carnaval